Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días a tener la hora en la que estés, pero aquí estamos de regreso en otro capítulo de D.A.C.'s Podcast. En la sección Echando a Perder se aprende y el día, noche, tarde, dependiendo a qué hora lo escuchen, tenemos de invitado a nuestro querido diseñador del logo del canal, Serge Mann. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, chicas? Un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido. Teníamos muchas ganas de invitarlo porque nos hizo el logo, nos ha ido mucho con las... ¡No, se le acabó la pila! Pero fue a la luz. Tenemos ganas de invitar a Serge porque, pues, obviamente, tenía que ser el primer invitado porque, pues, gracias a él tenemos imagen del canal. Entonces, pues, ¿qué tenemos? ¿Qué episodio? No, no sé. No, bueno, ahora sí que... ¿Quién eres? Pero antes de entrar en eso, pues, nada más recordando un poquito, este, los que escucharon el episodio anterior, este, fue mi experiencia como diseñadora. Acá de Serge Mann es un colega, también es diseñador gráfico. Y para recordar un poquito y también que nos dé su opinión, Serge. Para que sepas qué dijeron de tu carrera. Ajá. Dentro de las cosas que mencionaron, ahora sí que los seguidores, es que un diseñador gráfico es una persona que entrega hamburguesas en McDonald's. Que hace gráficas. Uno que hace dibujitos, que hace lo mismo que un comunicólogo. Había otro que decía que hacían murales. Así que nada más era un impresor. Ajá, prácticamente se referían a ese tipo de cosas, o... El que genera los productos tangibles como packaging y demás. Siempre los logos. Que solo hacen logos. Ajá, que solo hacen logos. Así que, Serge, tú caíste ahí. ¿Tú qué opinas de estos comentarios? ¿Es o no es real? Son a grandes rasgos los que estuvieron, porque sí, eran muchos mejores. Creo que tienen razón y no a veces, ¿eh? Porque, pues no sé, la verdad es que la carrera de diseño es un poquito cara. Al menos estudiarla y comprar algunos materiales y todo esto. Así que me suena un poquito interesante lo de McDonald's para poder pagar la carrera. Suena bastante atractivo. Creo que sí saldría, además, sobre todo por las comidas, te ahorras un poquito ahí, así que... Funcionaría. A ver, no sé si es como de comer así, de a gratis. No creo. Solo sé, bueno, está en Burger King, no sé si todavía la hagan. Me tocó por ahí un conocido que les daban como una tarjeta con... Creo era el 15 o el 20 de descuento. Sí, pues bueno, ya. Un descuento funciona muy bien, ¿eh? O sea... Para un estudiambre creo que está bien. Por supuesto, es bienvenido para esto. Claro. Ay, chicas, pues miren, entiendo mucho que la carrera de diseño gráfico, diseñador gráfico, es un poquito ambigua a veces la idea de qué es esta profesión. Saben, sí he escuchado muchos comentarios como los que dicen ahorita de... Pues que a veces hacemos dibujitos, que solo hacemos impresiones, que solo hacemos logos. Tratan como de ir en esta parte... ¿Cómo explicarles? Como más... Como más literal, ¿saben? Como tal vez solo lo que viene a la mente. Desgraciadamente, la palabra diseño en específico creo que es la que está más relativa en el sentir de las personas. Porque el diseño puede ser para muchas cosas. Puede ser para desde lo que nosotros hacemos en la parte gráfica hasta como lo que Andy hace, por ejemplo, en el diseño industrial. Que ella se encarga de hacer cosas literales, o sea, físicas. Se encarga de hacer este tipo de cosas. Que pues en el diseño a veces es difícil venderlo porque nosotros no vendemos cosas tangibles. Nosotros vendemos cosas digitales, por así decirlo de alguna manera literal. Es eso, cosas digitales. Por alguna razón no lo valoran. Sí, en su mayoría eso no lo valoran porque las personas piensan que al pagar por algo digital es como... No, no. Ellos quieren tener algo que puedan tocar, ¿saben? Algo que puedan decir, ah, esto lo compré. Es caro porque es pesado. Es caro porque esto. Y en el diseño no aplica eso. Creo que ahora... Puede sonar un poco extraño, pero gracias a la pandemia el diseño ha... Bueno, han mejorado un poquito como la apreciación de este. Porque pues se ha habido... Se ha visto, perdón. Se ha visto como esta necesidad a veces de hacerlo mediante las redes sociales, por ejemplo. El simple hecho de tener una sola imagen. Y a diferencia de lo que piensan a veces de que solo es hacer el logo, por ejemplo. Hay veces que hay que construir toda una imagen de algo, ¿saben? O sea, no solamente es hacer un logotipo, poner un iconito y letras. Sino es hacer toda una imagen de algo. Algo que signifique algo. Creo que es algo de lo más importante. Y ya dije muchas veces algo, pero sí. No pasa nada. Todos tenemos nuestras muletillas. Sí, pero es importante eso. O sea, entender que desarrollamos toda una imagen de una cosa en específico. Toda una imagen. No solamente lo que ves en primera instancia, sino lo que te representa y lo que te hace sentir. Ok. Y sí. Es que ahorita que dijiste lo de la pandemia, de hecho creo que todos se dieron cuenta de que dependen de muchas cosas. Como lo que dicen del arte. Que fue lo que te hizo, pues que fuera un poquito más, ¿cómo se dice? Más tolerable todo esto del encierro. Que escuchabas música, consumías lo que eran películas. Tenías todo esto que estaba, que normalmente no se paga bien. Todo el arte en general no se paga bien. Sí. Entonces, ahí fue como que medio se dieron cuenta de que todo, que los artistas sí son importantes para la sociedad. Y pues dentro de eso entra mucho, no por eso, pero el diseño entra un poquito dentro del arte. Porque tiene bases dentro de. Por supuesto, tiende a ser estético. Y ahí es donde entra el arte. Así es. Pues sí, la verdad es que la pandemia vino a resaltar todas estas necesidades que a veces tenemos. Y pues como tú lo dices, Andy, el hecho de que pues ahora las personas quieran entretenerse más en medios digitales, que a veces en ir a otra vez a salir. Pues bueno, demuestra cuán necesidad tenemos nosotros. Porque, perdón, cuánto necesitan de nosotros. Porque el que vean una imagen y les atraiga, ahí estamos nosotros. Sí, he escuchado a muchas personas que han dicho, no, pues yo me puse a estudiar mucho en esta pandemia, compré cursos, compré un montón de cosas para aprender. Y un factor decisivo para que puedan comprar un curso es la imagen del curso. Y nuevamente, ahí estamos nosotros. Una responsabilidad es mucho de venta, ¿no? Por supuesto. Un factor. ¿Qué vas a decir? Sí, que al final, pues la mayor parte de negocios dependen ahora sí que de nosotros como profesionales en diseño para poder atraer al cliente ideal, ¿no? Porque también dependiendo del diseño que hagas, es al tipo de consumidor que vas a atraer para tu marca, para tu negocio, producto, ¿no? Entonces, también en eso nos toca mucho esa parte de estar planeando, seleccionando colores, tipografías, el mensaje y todo para llegar al público y que ese público, pues, haga la acción que estamos buscando, ¿no? Que generalmente, pues, es venta, ¿no? Efectivamente, sí. Y muchas personas no ven ese trasfondo, Ale. Como tú lo comentas, o sea, no solamente es poner un ícono y una tipografía y ya, ¿no? Se trata de pensar por qué ese ícono, por qué esa tipografía. Y como tú dices, el trasfondo de qué significa ese ícono, qué significa esa tipografía, qué va a representar y, sobre todo, qué mensaje va a transmitir y a quién le va a llegar. Entonces, sí son, es todo un canal de comunicación, todo esto. Muchas cosas, sí. Claro. Y muchas cosas. ¡Uh! Sí. Pero ya, digamos, ya dentro de tu experiencia, todo lo que aprendiste, ya, digamos, tú, tú de ahora, ¿cómo definirías que, no más bien, cuál sería tu definición del diseño gráfico? Yo creo que se ha convertido para mí en una forma de expresión. Yo lo vería de esa manera. Ahora, puede ser un poquito raro que lo diga porque creo que el arte es el que, bueno, el concepto de arte es el que tiene esta definición. Sin embargo, por todo el trasfondo que lleva a hacer diseño, sí siento que es una forma de expresión. Pero no necesariamente de una persona, sino de una marca, de una empresa, ¿saben? Entonces, yo lo describiría un poquito más de esa manera. Que puede llegar a ser en imagen, que es en lo que normalmente se ve, como una imagen, ¿sí? Este, que también puede resultar en algo físico, como un diseño industrial, que puede resultar en algo auditivo, como diseño de audio, por ejemplo, también, en la música, ¿sí? Entonces, creo que va por esa tendencia, en este punto, lo que yo podría decir como diseño. Muy bien. Eso me gustó. Eso era muy bonito. Ahora, tú, como un gráfico, digamos, ¿qué es lo que haces en un día a día? Acá le nos contó toda su letanía de qué hacía normalmente ahí donde trabajaban antes. Y lo que hace ahorita, que es mayormente se la vive en el celular, pero pues porque ella hace todo. Pero tú, normalmente, ¿qué es lo que haces en un día? ¿Cuál sería tu día estándar? Creo que, creo que, y si me permiten, tendría que dividirlo en dos. Porque tengo dos tipos de días. Uno de los días donde tengo, digamos, que mis pendientes organizados. Y no es que yo sea desorganizado, sino que de repente se les ocurre a los clientes pedir muchas cosas para hoy. Entonces, creo que ese sería un segundo día. Pero, bueno, diré primero el día en que todo está organizado. Y, pues, ha cambiado un poco a lo mejor de cuando trabajaba con Ale. Porque me he enfocado mucho en otra área ahorita, que es en la parte del 3D. Entonces, es una especialidad que he estado retomando mucho y que he aprovechado ahorita en parte la pandemia para aprender más respecto al 3D. Este, entonces, pues, un día normal para mí sería prepararme mi café, que es súper importante para mí. Y si no, no despiertes. No, no, no puedo. Te pones de los que se enojan antes de... No, no, no me enojo, pero estoy todo zombi. Me toco. Necesito mi café. Enseguida es poner música, que es también de lo más importante para mí. Ya sea que la comparta con mis compañeros en el estudio o que la ponga en mis audífonos. Pero es súper importante la música. Y una vez hecho eso, tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Analizo mis pendientes, veo las listas que tengo y siempre trato de empezar por lo que termino más rápido. O si algo urge muchísimo, hay que empezar por eso. Pero en su defecto, empiezo por lo que termino más rápido. A partir de ese momento, pues ya en esta parte del 3D que les comento, que es en lo que me he enfocado más, trato de hacer bocetajes. Entonces estoy así una hora, dos horas a veces haciendo bocetos, bocetos, bocetos. Analizando vistas, sobre todo si me toca hacer personajes, que es lo que estoy haciendo mucho últimamente. Pues tengo que analizar expresiones. Como es en 3D, tienes que pensarlo en 3D. Entonces tienes que pensar si tiene una mueca, si se va a ver una rasgadita de la mueca. Si va a tener la boca abierta, se va a ver interno de la boca. Todo este tipo de cosas. Entonces tienes que irlo pensando. Una vez que tengo estos bocetos, que normalmente los puedo hacer a lápiz o en el iPad. Una vez teniendo eso, agarro mi iPad y empiezo a utilizar una herramienta que se llama Nomad Scoop. Que es para ser esculpido en 3D. Entonces lo hago aquí. Y enseguida, bueno, una vez que lo acabe, exporto esto y lo paso a Blender. Es donde estoy trabajando también apenas. Hace como unos meses aprendí a usar Blender. Está bonito, ¿no? Sí. Antes utilizaba Maya, pero se tarda muchísimo en los renders. Muchísimo. Sí. Entonces sí, empecé a utilizar Blender y me acomodé bastante bien. Entonces es una herramienta muy amigable. Y pues bueno, ahí es donde paso la mayor parte del tiempo viendo iluminación, viendo composiciones, viendo materiales, viendo texturas. Y pues bueno, hasta sacar una imagen con un resultado final. En Inter a todo esto, a veces llegan algunos pedidos de clientes como de, oye, cámbiame, no sé, un pequeño catálogo que tenemos con alguno de nuestros clientes. Cámbiame tal artículo, ponle tal precio, ponle tal descripción. Entonces hay que estarlos cambiando porque son catálogos semanales o a veces diarios. Y pues bueno, una gran ventaja es que creo yo que soy bien organizado en mi trabajo. Entonces me permite como sacar las cosas de mejor manera. Y pues bueno, al final del día es, bueno, tengo que comer, por supuesto. Esta costumbre que tenemos como humanos de comer. Si no, no vivimos. Esta costumbre que, no sé, este, no sé si, pues a veces, bueno, últimamente cocino mucho aquí en casa, entonces, bueno, en home office. Entonces cocino aquí y este, estoy haciendo mi comida. Mientras veo alguna serie, una película, algo, trato de distraerme. A veces salgo un poco a caminar, después regreso. Y pues bueno, a seguir con el trabajo. Dijo, si terminé lo de mi render, lo puedo mandar a revisión con mi jefe. Él me lo aprueba, enseguida lo manda con el cliente. De ahí me espero la respuesta del cliente. A veces es de sí, está aprobadísimo. En segunda no, cambia el color, cambia una forma, muévela aquí, muévela allá. Entonces, bueno, ya tratas de jugar con eso. Y pues bueno, a seguir con la lista de pendientes. A veces tenemos marcas que son muy demandantes. Entonces, sí, hay cosas que te llevan a hacer todo un día, ¿no? Porque tienes que diseñar toda una campaña, tienes que diseñar toda una imagen para un evento. No sé, para algo así. Últimamente hemos estado trabajando algunas cosas que se están yendo hacia Estados Unidos. Entonces, nos las piden directamente de allá y nos las mandan aquí para nosotros hacerla. Entonces, a veces es un poquito cortante la comunicación porque no somos el tercero, pero digamos que nosotros no lo mandamos directamente a Estados Unidos. Entonces, a veces sí es como de, oye, que no les gustó esto y resulta que era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pero pues bueno, es parte del trabajo día a día de un diseñador. A veces como estas pequeñas fallas en la comunicación con el cliente, que pues siempre va a ser de todos los días. Porque algo que nos enfrentamos muchísimo es que a veces el cliente no sabe ni lo que quiere. Pero para eso uno va desarrollando mañitas técnicas como de saber qué preguntarle al cliente para así poder averiguar qué es lo que quiere. Entonces, en el mejor de mis días es así, trabajar en lo que más me gusta, que es ya sea ilustración o modelado 3D. Y en los peores de mis días, que han sido con muchísimo trabajo, pues es tratar de sacar lo más urgente, lo más posible. Y a veces son muchísimas cosas, pero son muy rápidas, pero son demasiadas. O a veces son pocas cosas, pero son demasiado talachosas, son muy complejas. Entonces, a veces tienes que editar cinco imágenes en Photoshop, pero son montajes complejos, ¿no? Como poner productos, ponerles destellos, ponerles, o sea, hacerles una composición completa a cada una de esas imágenes. Entonces, a veces te lleva mucho tiempo. Y luego, pues yo tiendo a hacer como cosas, ser muy exigente conmigo mismo. Entonces, si algo no me gusta, es como de, ¡ay, no! Y si me sigue sin gustar, lo vuelvo a hacer y así hasta que me quede como quiero. Sí, eso me pasa mucho. Algo que me dicen mucho del trabajo es como de, te vas por el camino más largo, pero pues bueno. Es este, es la forma en como me funcionan las cosas. Pero, pues sí, así funciona esto. Siempre va a ser la comunicación de lo que tú hagas con tu jefe o con tu cliente, dependiendo. Entonces, sí, siempre va a ser así. Y muchas veces te vas a topar con buenos días como de, ¡ay, sí, aprobadísimo ya! A publicarlo, a mandar la impresión, a lo que sea. Y va a haber otros días en los que no, y te lo van a atorar y te van a decir, no, cambia el color, este no me gusta, aquello no me gusta. Entonces, va a pasar así. Es parte de nuestro trabajo y por más que nosotros tratemos de educar al cliente, es así. Es difícil, claro. Sí, entonces, sí. Bueno, hay una frase que dice que el cliente siempre pierde la razón. Yo creo que es bastante cierta, la verdad. Sí, sí, sí. Como me cuentan sus experiencias, porque yo casi no lidio con clientes porque, pues, no trabajo como tal. Entonces, bueno, sí trabaja, pero a ti te ha tocado nada más recibir digerido lo que dice el cliente, porque, por ejemplo, con Olga, él es el que está en las juntas, el que recibe los correos y todo, y te lo pasa, ¿no? Y por este lado, igual. No, no sé mencionar los correos, en serio, pero sí. Entonces, básicamente, tú eres así, un poquito como search. Nada de que search sí está un poquito más involucrado luego con los clientes, porque luego es necesario que el diseñador a cargo escuche ya directamente del cliente, ya sin, ahora sí que sin más filtros de los que ya hay. Las peticiones, ¿no? Porque luego también, aunque sean diseñadores los jefes, ellos entienden una cosa, llegan a nosotros, entendemos otra cosa, y ya se vuelven dos, tres minifiltros que sí afectan un poquito en el que sí era o no era lo que quería. Un teléfono descompuesto, ¿no? Básicamente. A veces pasa mucho eso. Sin embargo, ya también con la, conforme vas manejando la cuenta, la marca, te vas dando cuenta también cómo funciona, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces, a lo mejor al principio sí puede ser un poquito así, pero conforme vas avanzando con el cliente, ya te permite como, pues, ya saber qué es lo que les gusta, ¿no? Incluso poder hacer comentarios como, oye, yo creo que no les va a gustar este color porque, mira, no los han botado muchas veces, o estas formas no les gustan, estas imágenes no les gustan. Entonces, ya vas sabiendo y los vas conociendo y el trabajo va fluyendo de mejor manera. Eso siempre ayuda. Sí, sí, al final ya cada quien tiene, pues, su método, ¿no? Y lo mejor es cuando tienes, bueno, en este caso, el jefe que tuvimos, bueno, que tú todavía tienes acá en el estudio, este, pues, en ese aspecto, pues, muy razonable y el, al menos la dinámica que teníamos, pues, ayudaba mucho para filtrar y entre todos hasta, y descubrir qué quería el cliente, ¿no? Lo descifraban. Los pedagógicos ahí vienen intensos. Es que es una gran ventaja a veces como tener un buen equipo de trabajo con personas que te puedas entender, que puedas hablar con ellos, creo que es muy importante a veces. Entonces, pues, sí, creo que esa es de las partes más importantes, tener un buen equipo de trabajo que te puedan entender, ¿sabes? O sea, y que a pesar de que tengamos, todos tenemos malos días, a pesar de que tengamos eso, o sea, te puedas entender, ¿no?, con las personas. Creo que es muy importante. Ahora, pues, bueno, otra cosa que ha cambiado, por ejemplo, en mi dinámica del día al día es que, pues, tengo que estar pendiente también de mis compañeros. Entonces, bueno, no les había comentado, pero soy ya el director creativo en 3HD. Entonces, gracias. Entonces, sí, estoy, pues, tengo que estar también pendiente con ellos, de ayudarlos en lo que pueda, en enseñarles a lo mejor lo que sea de las cuentas y demás. Y, sobre todo, apoyarnos entre todos es de lo más importante. Entonces, pues, sí, a veces tengo que estar haciendo mis cosas mientras estoy atendiendo otra cuenta, a lo mejor, o estoy hablando con clientes también, que no es algo que me encanta muchísimo hacerlo. Pero, bueno, también, pues, tienen sus partes padres, ¿no? Y hay clientes que son muy buenos contigo y, entonces, te sientes muy bien acogido con ellos. Entonces, este, pero sí, les digo, entonces, pues, sí, estar como al pendiente de muchas cosas también es más responsabilidad. Y, pues, bueno, te conviertes también a veces como en esta parte de, si hay un error, pues, bueno, también es tu responsabilidad. Y eso es algo muy importante en el diseño, que muchas veces tenemos compañeros, colegas que se creen que son lo máximo en el diseño, ¿no? Y, pues, ellos nunca se equivocan, ¿no? Y a veces les cuesta mucho trabajo... Aceptar el error, ¿no? Aceptar, gracias. Aceptar que tuvieron un error, ¿sabes? Y, pues, es válido. Todos somos humanos, ¿no? O sea, a veces las cargas de trabajo son altas, te estresas, puedes tener errores, ¿sabes? Pero, pues, creo que sí siempre es importante, pues, aceptarlo, pedir una disculpa, si es necesario. Y, pues, bueno, aprender la lección, porque siempre se aprende de los errores. En el caso de Sarcí tiene otras experiencias con otros despachos. En mi caso, afortunadamente, todas las experiencias que he tenido han sido muy gratas, con muy buenos jefes. Y esa dinámica en equipo de que, o sea, a lo mejor tienes tus días malos, que a lo mejor... Creo que una... Bueno, no, de hecho, creo que ninguna vez llegamos... Bueno, al menos a mí no me tocó nunca llegar así al borde de gritarte, decirte que eres un tal por cual. O sea, creo que no, nunca nos ocurrió. O sea, sí a lo mejor de repente que sí nos sentíamos molestos, pero pues siempre todos en la mejor disposición y sacábamos los proyectos, ¿no? Entonces eso es algo, pues, muy, muy padre del trabajar en equipo, porque al final un diseñador gráfico creo que son raros los casos que trabajan solos, ¿no? Entonces es indispensable saber y aprender a trabajar en equipo. Y ya ahorita en el puesto en el que tú estás es otro ámbito donde maduras porque maduras, ¿no? Sí, sí, sí. Pues la verdad es que aprendes mucho, aprendes mucho. Yo al menos en las agencias donde estuve, en los trabajos que tuve, incluso como freelance, o sea, pues son experiencias que te ayudan a crecer también profesionalmente. Entonces sí, algo que, pues no sé, me gusta mucho donde trabajo es que siempre se han mostrado así como todo el equipo, los jefes, todo. Siempre ha sido como para que cre... Bueno, yo estoy en la filosofía que es de crecemos todos juntos, ¿sabes? Sí. En vez de que solo crezca una persona y solo esa persona y tienes a veces como que suena feo, pero pues como que pasar encima de los demás, pues eso no es aquí. Aquí es como crecimiento mutuo y es algo que me agrada muchísimo. Sí, la verdad es que cuando a mí me dieron este puesto, me lo ofrecieron, pues sí, fue también por los años de experiencia que ya tengo con ellos. Yo llevo trabajando con ellos ya más de cinco años. Entonces, pues sí, cuando trabajaba con Ale, por ejemplo, pues no había como tal un director creativo, solamente pues éramos nosotros. O ejecutivo de cuentas, ¿no? Pero pues bueno, es otra parte esa, es otro. Pero bueno, nosotros éramos como la parte ejecutiva, entonces pues ya era como pasarlo directamente al jefe, ¿no? Y pues ahora, pues no sé, creo que la experiencia que te da a veces trabajar con ciertas marcas, con tanta cantidad de marcas, pues experiencias ya con marcas grandes a lo mejor, marcas chiquitas también, pues te ayuda muchísimo a que les puedas compartir tus experiencias, tus técnicas, tus trucos a tus compañeros. Y eso es algo que me agrada muchísimo. Te vuelves como el mentor, ¿no? Sí, un poquito, sí, aunque también te vuelves el alumno, porque siempre hay cosas por aprender, siempre, siempre, siempre. O sea, para mí es algo muy incorrecto cuando alguien te dice, ya lo sé todo, o se creen que siempre lo van a saber, porque siempre hay cosas por aprender. Así sea lo más pequeño, siempre, siempre, siempre. Entonces, es como dicen, tú puedes ser el mejor en algo, pero alguien es mejor que tú en otra cosa, ¿sabes? Entonces, siempre va a ser así, siempre va a haber alguien que puede ser mejor que tú en otra cosa. Y tenemos que afrontarlo así, con esa humildad y decirlo, o sea, aprender, tener la humildad para aprender y tener la humildad para enseñar, creo que es algo muy importante. Así es, y, bueno, a mí, de hecho, me da gusto que ya estés en ese puesto, porque para los que a lo mejor no han visto las redes de Search, también es un muy buen ilustrador, lo conozco prácticamente desde la carrera. He visto su crecimiento y da mucho gusto, así que, bueno, empezar como compañeros de clase, después compañeros de trabajo y, pues, actualmente, pues, muy buenos amigos, ¿no? Entonces, es muy padre ver toda esa trayectoria y, pues, cómo has cambiado, ¿no? A mí me pasa de que veo mis diseños de hace años contra los de ahora y hasta yo me sorprendo de la evolución y de lo que uno va teniendo, que, bueno, yo creo que nos ha tocado a los dos, este, por los, esto, bueno, en mi caso, sobre todo por el trabajo ahí en 3HD. Crecí y aprendí muchísimo como diseñadora y ahorita, pues, estoy en otra etapa, pero el tener esos jefes o mentores que te van guiando y ese equipo de trabajo te ayuda a crecer tanto como persona y como profesional, ¿no? O sea, creo que eso es lo que se rescata, a mi parecer, más de nuestra carrera y de cómo nos desenvolvemos, perdón, dentro de un despacho o agencia de diseño, ¿no? Sí, por supuesto. Y es que a veces creo yo que ahorita las generaciones más abajo de nosotros que están estudiando estas carreras o que están por decidir sus carreras, siento yo que tienen un poquito la mentalidad de la inmediatez, ¿sabes? O sea, quieren llegar a una empresa y ser jefes ya, quieren, no sé, trabajar y ganar la millonada ya y la verdad es que es difícil, o sea, no puedo negarles que se han dado casos, ¿no? Que contratan a alguien y ¡pum! ya es jefe y está bien. Pues, si le tocó eso, pues, qué chido. Pero también ahí vemos personas que no, que nos ha tocado, pues, desde abajo empezarle a picar piedra, como dicen, ¿no? Y, pues, ha costado mucho trabajo también llegar a donde estamos. Y, pues, solamente es eso, como tener la disciplina y la constancia en lo que haces. Creo que cuando te gusta tu carrera, te gusta tu trabajo, las cosas solitas llegan, ¿saben? Y creo que es algo que he tenido la fortuna de padecer en mi carrera y es que la amo muchísimo, me apasiona bastante mi carrera. Y, pues, no sé, las cosas han sido muy fortuitas para mí en este caso. No les niego que no ha sido, o bueno, no ha sido un camino de rosas. Ha tenido muchos tropiezos, malas decisiones, por supuesto, también. Pero después de todo esto es lo que te ayuda a crecer, como dice Ale, tanto personal como profesionalmente. Te ayuda a valorar más las cosas también, a valorar un buen equipo de trabajo, insisto, porque sí me ha tocado equipos en otros lugares o así, que sí es como de, ¡ay! Bien intenso eso. Sí, sí, sí. O simplemente no te cambien las personas o tú no les quedes bien también. Y, pues, es como más difícil, ¿no? Porque cuando hay este tipo de rosas, pues, es difícil. Pero, pues, bueno, he tenido la fortuna de tener buenos compañeros, hacer buenos amigos también. Y, pues, bueno, lograr proyectos muy padres y muy interesantes con ellos. Entonces, sí, creo que algo que podría decir mucho es respecto a la inmediatez. O sea, que sí hay que trabajarle, hay que trabajarle. Y, pues, aunque te lleguen las cosas solitas, no importa. Sigue trabajándole porque puedes conseguir cosas mejores. Ok. Gracias. Es que, ¡ay! Sí, no hay cada cosa. Pero habías mencionado que dices que te apasiona mucho tu carrera. Entonces, ¿tú llegaste ya directo a diseño gráfico desde...? ¿O en qué momento te decidiste más bien? ¿Cuál fue tu trayectoria para llegar y elegir diseño gráfico? Es un poco gracioso porque mi formación en este ámbito empezó desde la secundaria. Y, bueno, tal vez hasta un poquito antes porque siempre me gustó muchísimo dibujar. Siempre, siempre, siempre. Y, ojo, quiero aclarar algo aquí. El hecho de que a mí me guste dibujar no fue un factor decisivo para el diseño gráfico. Eso quiero que quede clarísimo. Porque no es un requisito que sepas dibujar para ser diseñador gráfico. Eso es algo que sí quiero aclarar. En mi caso, a mí me gusta mucho dibujar. Y desde niño, desde que tengo memoria, me gusta muchísimo dibujar. Y yo, sin saberlo, o sea, yo veía películas, veía series. Y soy gran fanático de Dragon Ball y de los aveños de Spider-Man en especial. Entonces, me gustaba verlos y siempre quise dibujarlos, ¿saben? Entonces, era así como, pues, trataba de hacerlos y a veces no me quedaban. Y siempre así como de exigirme, pero no sabía qué hacer, ¿saben? Entonces, tomé en algún momento un curso cuando era muy niño de artes plásticas. Aprendí a pintar en óleo, pero no era algo que me llenara, ¿saben? Así era como, ok, sí, pero no quiero pintar paisajes. Yo quiero pintar. Entonces, era lo que yo quería. Entonces, pues, bueno, fue así como, pues, la verdad, mediante la observación, me devoraba revistas y cómics también. Bueno, cuando era niño, no muchos, pero sobre todo revistas en las que me compraban mis papás. Revistas como la de Cartoon Network o Nickelodeon. Entonces, sí, me gustaban mucho. Y era, pues, yo no compraba las que iban vigentes. Yo compraba las que eran como las atrasadas porque eran, pues, las que me compraban, las más baratas. Las que había. Sí, yo compraba, bueno, me compraban estas y, pues, yo veía a los personajes y veía Coraje, el perro cobarde y veía a Arnold y veía a todos estos. Y me gustaba y entonces trataba de dibujarlos. Y al principio, insisto, yo no tenía una técnica, no sabía cómo funcionaba esto. Entonces, empecé como a calcarlos, pero yo me sentía mal. Era así como de, ay, no, los estoy, solo que los estoy copiando. Sentía que no estaba aprendiendo. Entonces, pues, fue así como empecé calcando. Después ya vi cómo eran formas geométricas. Y dije, ok, puedo ver esto. Me acuerdo que en la primaria me compré un libro. Este, me compré un libro de cómo dibujar caricaturas. Y eran así como los memes de, haz formas geométricas. Después agrega ligeros detalles y ya tenían el dibujo, ¿no? Y era así. Ajá. Esos ligeros detalles no eran ligeros. Sí, 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 o sea, ¿cómo carajo lo hizo? Pero, pues, de alguna manera me empezó a orientar a ese punto. Cuando entré a la secundaria, yo me fui por una palabra, dibujo. Teníamos talleres. Teníamos talleres en la secundaria. Entonces, había un taller que se llamaba dibujo técnico. Insisto, yo me fui por la palabra dibujo. Dije, ok, me gusta dibujar, quiero dibujar, dibujo. Entonces, me metí a dibujo técnico y dije, oh, por Dios, ¿qué es esto? Pero fue una cosa sorpresiva para mí, pero tengo que admitir que me fascinó. Me gustó muchísimo, muchísimo. Me encantó aprender a usar las escuadras. Me encantó aprender a usar la regla T con las escuadras. Y era genial porque era como armar una estructura en tu, en tu, este, en tu restirador. Y entonces ponías las escuadras y creabas una línea perfecta, inclinada, 45 grados, 25, lo que sea, ¿no? Entonces, era genial. La verdad, me gustaba muchísimo. Y lo entendí bastante fácil. O sea, me gustaba bastante. Entonces, cuando yo iba a salir a la secundaria que iba a entrar a la prepa, mi papá me dijo, oye, si no te puedo pagar la universidad, te puedo pagar una carrera técnica. Entonces, este, pues, vas a entrar a esa escuela y chécale qué carrera, ¿no? Mi papá quería que estudiara algo como parecido a él, como ingeniería en sistemas, algo de informática, ese tipo de cosas. Y me gusta mucho, me gusta mucho la informática, de toda esta onda. Mi papá me enseñó esto de oficio, arreglar computadoras, impresoras, que ojo, tampoco eso significa ser informático y o ingeniero en sistemas. Pero me enseñó este oficio, pues, como para, pues, también, si no funcionaba mi carrera o algo, pues, tuviera algo donde comer, ¿no? Entonces, sí lo aprendí todo, pero hasta la fecha no me gusta, ¿saben? No es algo que disfrute mucho hacer. Entonces, yo quería otra cosa. Yo quería hacer otras cosas. Yo veía, me acuerdo cuando instalaba Windows en las máquinas, veía el wallpaper que venía en cuanto instalabas Windows. Y yo decía, guau, está padrísimo. Me acuerdo uno de unos monitos como grisecitos, con ojitos de colores. Me fascinaba eso. Y eran modelados 3D. Entonces, eran así como un montón en toda la pantalla. Y me encantaba, me encantaba todo eso. Y dije, yo quiero aprender a hacer eso, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer wallpapers para Windows, ¿no? Entonces, era lo que yo pensaba. Cuando vi las carreras que ofertaban esta preparatoria, pues, tenía diseño gráfico, tenía auto, no, que era algo de automatriz. Este, tenía informática, tenía asistente de algo, no me acuerdo qué, como secretarias, algo así, como secretariado, o algo de ese estilo. No recuerdo el nombre específico. Y había una más, pero no me acuerdo. Entonces, este, había contadores, había contadores, era la otra. Entonces, este, pues, no sé, yo lo único que conocía o que me agradaba, pues, era informática, porque lo conocía por mi papá. Y diseño gráfico, que no tenía ni la menor idea que era. Entonces, cuando yo me fui a inscribir, pues, yo iba con la firme idea de meterme a informática. Esa era mi idea. Cuando entré, me preguntaron, ¿a qué carrera te vas a inscribir? Y yo dudé, me acuerdo mucho que dudé en ese momento. Y pregunté, oye, le dije, informática. Y estaban por anotarme y me dije, y les pregunté, ¿qué es diseño gráfico? Esa fue mi pregunta. Y la persona que me respondió, que me atendió en ese momento, me dijo, Ah, pues, no sé, hacen dibujos. Les juro, por mi vida. Para todo. Sí. Esto fue lo que me respondieron. Y, pues, yo tenía como de, quiero dibujar. Me fui por dibujo la primera vez. Dije, ah, dibujo. Pues, vámonos por dibujo. Entonces, me metí a diseño gráfico. Y en los tres años que duró mi preparatoria, pues, sí, fue así como de, tuve muy poquitas cosas de dibujo. Y me enseñaban poética. Este, me enseñaban, pues, no sé, esta parte de, ¿cómo se llama? De dibujo técnico. Me lo volvieron a enseñar. Me enseñaron historia del arte. Ahí fue algo, un punto crucial para mí. Y empezaron con unas materias que eran como multimedia. Entonces, hagan de cuenta multimedia 1, 2 y 3. Han de cuenta algo, ¿sí? Y en multimedia 1 nos enseñaron así como, pues, hacer cosas ya digitales. Nos empezaron enseñando Illustrator. Entonces, ah, perdón, no Illustrator. Nos empezaron a enseñar Corel Draw. Eso era lo que nos empezaron. Ya se me hacía. Corel Draw. Perdón, era Corel Draw. Era Corel Draw. Entonces, pues, yo aprendí a utilizar Corel. Y lo que me encantó fue que nos hicieron hacer un dibujo a mano y nos enseñaron a vectorizarlo en Corel. O sea, yo estaba voladísimo con esa clase porque dije, wow, esto es lo que quería. Por fin podía ver mis creaciones en mi pantalla, ¿sabes? Entonces, era maravilloso. Y yo estaba súper emocionado con eso. Y, pues, la neta, hacía cosas bien feas en ese momento. Pero para mí eran geniales. Y, este, entonces, a partir de ahí me empezó a gustar como meterme esta espinita de la parte multimedia. Y dije, bueno, pero empecé, pues, como les digo, tener estas clases tipo poética un poquito. Así, este, que he dicho no era poética, para que lo recuerdo. Era algo como... Semiótica, filosofía. Como semiótica, tal vez algo como eso. Ah, filosofía. No se va relacionada. Sí, era un poquito más como filosofía, enfocado más a eso. Pero, pues, algunos maestros que eran chidos te empezaban a enseñar un poquito. Que eran diseñadores, además. Te empezaban a enfocar un poquito las cosas en el significado de las cosas, ¿no? Que es semiótica. Sí, exactamente. Entonces, era de, ok. Y empezaba a saber, ok, si yo hago este personaje y que tenga capas, significa que tal. O sea, empezaba a saber ese tipo de cosas. Pero para mí el punto crucial en la preparatoria, cuando dije, sí, quiero esto en mi vida, fue cuando tomé mi última clase de multimedia, que fue video. Ahí sí nos enseñaron After Effects. Y dije, wow. O sea, mi cabeza voló. Porque ya no solo podía dibujar Goku, sino yo podía hacer un Goku. Me podía grabar haciendo un Kamehameha y podía hacerlo en efectos especiales. Entonces, era maravilloso. O sea, me voló muchísimo la cabeza eso. Y fue así de, no, manche, yo quiero esto en mi vida. Esto, esto es lo que quiero. O sea, dije, wow. Quiero hacer efectos. Quiero hacer estas animaciones. Que en ese momento yo no sabía que se llamaban animaciones. Pero decía, yo quiero hacer estos efectos. Yo quiero hacer esto. Entonces, pues ahí fue cuando dije, no, sí quiero esta carrera. Entonces, empezaron la parte de los reclutamientos para la universidad y todo. En el que vas a algunas ferias de universidades. Vas a ver qué carreras ofrecen, etcétera. Hablando de eso, ¿cómo te la vendieron? Sí, ahí voy a eso. Porque en realidad lo que me vendieron a mí fue universidades con carreras como administración, turismo, ingeniería en sistemas, ingeniería autotrónica, automotriz, todo este tipo de cosas. Pero no era lo que yo quería. Entonces, vi que había una carrera o carreras que eran de diseño gráfico. Y yo decía, pero es que ya es tu diseño gráfico. Igual no es lo mismo. O si es lo mismo. Y es de, pues ya lo tengo, ¿no? O sea, yo buscaba que una universidad me dijera licenciatura en caricaturizaciones. En hacer algo que sí era lo que yo quería. Entonces, me acuerdo mucho que nos llevaron al TEC de Monterrey. Me acuerdo muchísimo. Entonces, me enseñaron ahí la carrera de animación y arte digital. Y fue como de... ¿En dónde les dijiste? En el TEC de Monterrey. Ah, sí. Sí, sí. Entonces, dije, guau, lo quiero. Y nos dieron una pequeña clase en una sala de computación. Nos enseñaron a animar en Flash. Nos enseñaron a animar... ¡Aquí a Flash! Y nos enseñaron a animar una pelotita. Y yo estaba, por el amor de Jesucristo, esto es lo que quiero. O sea, me encantaba la parte de video. Pero ahora yo podía hacerlos, ¿sabes? Entonces, era como de... ¡Oh, guau! Entonces, me encantaba. Y dije, sí, aquí lo quiero. Y busqué otras universidades. Y era la única universidad, al menos cerca... Relativamente cerca de mis papás o así, en la que yo podía estudiar. Y entonces, dije, venga, sí. Pedí información hasta que me dieron los costos de la licenciatura. Y dije, ok, no, no puedo pagar esto. Es exagerado la cantidad de dinero que quieren. Me ofrecieron una beca. Y aún con la beca, no podía solventarlo. Entonces, sí, no. Entendé. Era horrible. Entonces, dije, bueno, pues ni modo. Entonces, dije, bueno, pero si aprendí lo que vi de efectos en diseño gráfico, ¿por qué no lo aprendería después? Pues, sí, o sea, a lo mejor me lo enseñan más padre o así. Entonces, por fortuna, como ya tenía esta experiencia en la prepa, al ver el plan de estudios de diseño gráfico, o sea, fue cuando me di cuenta que tenían grafimáticas multimedia, que tenían materias que ya había conocido como dibujo técnico, no sé, filosofía, historia del arte. Entonces, me di cuenta que eran como más complejas cada materia, porque vi historia del arte uno, historia del arte dos, creo que hasta había tres. Entonces, dije, ok, ¿por qué después de filosofía se conecta con poética? Y luego, ¿por qué con semiótica? Y luego, ¿por qué? O sea, empecé a ver eso y dije, ok, tal vez me van a enseñar lo mismo que ya sé, pero más completo. Entonces, creo que fue ahí donde también dije, bueno, quiero dedicarme a esto, quiero ver qué puedo aprender ahí. Nada más como pregunta, o sea, ¿dónde viste ese plan de estudios? O sea, ¿en qué escuela? En que ya nos estás platicando ahorita. Sí, lo vi en la UAM. Cuando fui a ver la universidad aquí en UAM, en Toluca, fui a ver ahí la universidad y nos dan los folletitos y venía el plan de estudios de diseño gráfico. Entonces, es... ¿Tenían folletos? Sí, una hoja, nada más. Sí, bueno. Yo ni siquiera me acuerdo si me dieron algo. Creo que solo me metí así nada más. Pero ¿por qué le me llevó a los talleres? Bueno, pero es que yo quiero los talleres. Tenías la ventaja de que ya te decía un poco, ¿no? Como de cómo está, o podías ver la universidad y todo. Para mí era completamente nuevo, porque yo venía de Atlacomulco y pues veías algo súper diferente a Cantoluca. La ciudad, dijo. Exactamente. Entonces, sí, vi el plan de estudios, les digo, reconocí algunas cosas y me llamó mucho la atención. Entonces, sí, dije, sí, sí quiero hacerlo aquí. Además, la facultad me encantó. Es súper bonita y hermosa. Sí, es que sí. Entonces, sí, me gustó muchísimo. Entonces, sí, dije, sí, quiero. Y me acuerdo muchísimo cuando fui, estaba en las canchas de básquet y me vi jugando básquet todos los días ahí. Y pues fue la mentira más grande que me he dicho en mi vida. Jamás puedes jugar a menos que te vuelan las clases. Sí. La vez que te conocí fue la única vez que te vi jugando básquet. Y eso no eran horas de clase porque estaba muy ocupado, la verdad, haciendo entregas y demás. Tiempo libre es lo que menos tienes en diseño, pero bueno. Sí, no. Entonces, sí, tuve la fortuna de hacer el examen en Guaem. Desafortunadamente no me quedé ahí. Y ojo aquí porque sí quisiera hacer hincapié en algo que les decía hace un momento de que, pues, no se rindan, ¿saben? De que sigan trabajando en lo que quieren. Porque yo siempre dije, quiero estar en la facultad, en la FAD. Eso fue algo que siempre me dije. Entonces, yo me metí a una universidad que se llama Cui, en Exlawaka, que me metí ahí únicamente un semestre, un año, perdón, porque al pasar ese año era cuando podía hacer un cambio a la FAD. Ok. Entonces, yo no quise perder nada de tiempo en me espera el siguiente año para hacer el examen y demás. No, yo dije, me voy a meter y hago esto. Entonces, ya hice ahí negocio con mi papá. Me dijo, te tienes que meter a trabajar porque es una escuela privada. Entonces, pues, bueno, hay que pagarlo. Yo le dije... Pero supongo que menos que TEC, ¿no? O igual... Sí, mucho menos, mucho. No, no, TEC es una grosería, de verdad. No, 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 es muchísimo, muchísimo menos. Entonces, yo le dije... Es el hombre. Cuando entré ahí, sí me dijeron, así, oye, no podemos pagarte una universidad privada. Y así, haré lo posible por tener beca y todo. Y sí, tuve la fortuna de meterme al equipo de básquetbol, a la selección. Entonces, me aceptaron. Me dieron mi beca de deportista. Tenía mi beca de promedio también. Entonces, tenía buen descuento. Entonces, fue así como lo pude hacer. Y ya al pasar el año, fue cuando me migré a la facultad, a la FAD. Y, pues, bueno, ahí tengo que decirlo. El cuyo suena en muy buena escuela. La verdad es que aprendí muchas cosas. Pero sí tengo que decir esto. Y es que en cuanto yo llegué y pisé en la facultad y vi a mis compañeros lo que ya sabían, yo no sabía absolutamente nada. ¿Saben? Y les estoy hablando de que, pues, no era un alumno ejemplar, pero no tenía mal promedio. Tenía buen promedio. Es suficiente como para poder cambiarme sin broncas. Entonces, o sea, sí me sorprendió muchísimo el nivel que tenían ya y lo que yo hacía. O sea, eran pasos agigantados lo que era para mí eso. Entonces, sí me topé bastante fuerte con Pareda y para todo eso, porque, pues, sí, o sea, me sentí como que no sabía nada. Era completamente nuevo para mí todo. Entonces, sí, fue muy difícil, pero, pues, bueno, pude acoplarme un poquito. Y, pues, me toparon materias en las que, pues, eran como muy aburridas, otras que eran muy buenas, que me gustaron muchísimo. Y como ya empezaba, me pasé en el punto donde ya eran como todas las partes digitales, que aprendías ya todos los programas, Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, Flash, incluso hasta Dreamweber, porque ya tenías que ver todas las páginas web. O sea, fue así conforme me empezaba a llamar más la atención. Desafortunadamente también tuve un poco de problemas con algunas cosas porque algunos maestros no te enseñaban nada y sí era un poco difícil. Por ejemplo, en especial para mí Photoshop, todo lo que yo sé de Photoshop lo aprendí en YouTube, viendo tutoriales, investigando, echando a perder. Eso fue así la manera en que lo hice. Porque las clases que tuve de Photoshop, bueno, en la prepa que les comentaba, en mi carrera técnica jamás me enseñaron Photoshop. Ahí me enseñaron Corel, ¿no Corel? Algo de Photo Paint, que era el equivalente de Corel Pro, de Photoshop. Ese fue el que me enseñaron ahí. Y en la universidad, la clase que tuve de Photoshop fue, o sea, el profe creo que fue tres veces. Nunca fue. Sí, así. Quiero saber qué profe fue. No hay que balconearlo tanto. Sí, no. Déjalo, está bien. Entonces, sí, fue un poco de eso. Pero, insisto, Vigil o Asaba, algo que me gustaba mucho y trataba de aprenderlo y trataba de buscar más y más. En todo este tiempo que yo les he estado platicando a partir de la prepa, yo dejé de dibujar. Yo ya no dibujaba casi nada, salvo la materia que me pedía que dibujara, que se llamaba en ilustración o dibujo natural o así. Entonces, me enfoqué mucho como en esta parte del diseño. Y aquí hubo un punto muy interesante en mi carrera porque me invitaron un primo, un familiar mío, me invitó a comunicación porque, no sé si lo saben, pero me gustan muchísimo los deportes, el básquetbol y el fútbol son mis favoritos. Entonces... Yo no sabía, pero ahora lo sé. Bueno, es que a mí me tocó que entrenara a mi familia. Entonces, este familiar me invitó a la parte de comunicación, me invitó a ser locutor de radio en un programa universitario que se llama Diorama Radio. Entonces, nosotros estábamos encargados de la parte de deportes. Entonces, transmitíamos en vivo como resúmenes de deportes, comentarios de deportes. Y los viernes o sábados nos tocaba transmitir en vivo o narrar partidos nosotros de los potros de la universidad. Entonces, nosotros íbamos al estadio a narrar los partidos y posteriormente, pues, ya teníamos como nuestro programa de radio ahí en la facultad. Entonces, fue así, para mí un punto muy crucial en mi carrera porque creo que jamás había dudado del diseño gráfico hasta ese momento. Era una de las preguntas, de hecho, si alguna vez quisiste cambiarte o algo así que te llegas. Tal vez ya no. Sí, fue en ese punto de mi vida donde sí dije, híjole, creo que me gusta mucho esto porque de verdad amaba bastante ir a los partidos y narrar y gritar gol y no sé, la mueve tal persona y se la pasa, ahí viene el centro y luego gol y así. Entonces, la verdad es que sí me involucré muchísimo, tanto que sentí que empecé a descuidar muchísimo el diseño. O sea, ya no trabajaba como freelance, sino ya era como de, pues, no sé, me invitaron a un radio radio, a una emisora de radio que se llama Radio Parra Brava. Era o es del Toluca, exclusivamente. Y por el nombre. Sí, era exclusivamente del Toluca, pero hablaba de deportes, entonces se transmitía en el 103. No me acuerdo. Algo así. Se transmitía en el radio, entonces, pues, ahí estaba el search, platicando con otras personas, unos grandes amigos. Pues, este, le mando saludos al buen Alexi, si por ahí me escucha. Saludos, saludos, y por ahí anda. Entonces, ellos me invitaron a este ámbito, entonces ya me veían en cabina con una camisa y un saquito y, pues, ahí hablando, ¿no? Hasta tuve que hacer un Twitter, así. Es más importante. Y yo no uso Twitter, pero si buscan mi Twitter me van a encontrar y van a ver mi foto de la cabina de radio. O sea, ahí estoy. Entonces, sí, empecé como a meterme mucho en ese punto y también a tal grado que ya hasta nos invitaban a los partidos de las finales. O sea, ya nos pagaban el viaje para ir a Irapuato, por ejemplo, fue donde me tocó ir. Entonces, ya nos pagaban el viaje y, pues, era así, pasaban por ti al estadio y te llevaban y te regresaban. O sea, era así. No me lo sabía. Y todo pagado. Entonces, sí, la verdad es que ya empezaba a... Hasta yo dudaría. Sí. No. Digo, no me pagaban como tal dinero, pero nos pagaban los viajes. Entonces, pues, bueno, era... Que ya es mucho. Que pues, ya también la experiencia como tal de estar ahí. Sí, por supuesto. Para un fanático. Sí, sí, sí. Es bastante agradable. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Sobre todo cuando iban... O sea, de verdad iba mucha gente a ver el partido, sobre todo en las finales. O sea, sí, veías el estadio. Igual no lleno, pero sí veías muchísima gente y pues emocionaban contigo y pues eso estaba padre. Eso estaba padre. Entonces, creo que ese fue el punto crucial para mí donde sí dije, ay, creo que lo estoy dudando un poquito. Y entonces, justo en ese punto fue cuando tuve otro punto crucial que fue una materia que fue muy importante para mí que fue la materia de ilustración avanzada. Se llama así. Oh, preciosa esa materia. Entonces, con la maestra... ¿Con las sufrías? Sí. Sí. Bueno, yo que no sé dibujar, sufrí, pero aprendí y es mi seis mejor ganado de la vida. Comparto lo que dice ella porque sí, sí, sí. Para mí, de hecho, la materia creo que la pasé como con siete, pero fácil. Siete jamás... Creo que nunca me he sentido más orgulloso de una calificación que esa. Entonces, sí, fue ahí cuando regresé a la ilustración porque les comentaba que yo ya no dibujaba absolutamente nada. Entonces, regresé a la ilustración gracias a esa materia y dije, no manches, es que esto lo amo con todo mi ser. O sea, amo... Como te había olvidado. Sí, exactamente. Era donde estuviste todo este tiempo, ¿no? Era lo que más necesitaba. Y entonces fue ahí donde dije, no, tengo que dejar la parte de locutor y de narrador deportivo y tengo que regresar a lo que me encanta porque, pues sí, a lo mejor puedo progresar más rápido acá, pero no me llena del todo, ¿no? Entonces era así, no, necesito terminar esto. Dejé casi de golpe esa parte. Aún seguía yendo a algunos programas de radio y me seguían invitando todavía, pero ya no iban a narrar partidos, que era lo que más me gustaba, de hecho, pero pues bueno, ya no me invitaban. Entonces, pues bueno, hasta que me salí por completo de esa parte y me empecé, fue ahí cuando dije, me empecé a enfocar de lleno a la ilustración. Entonces empecé a ver que lo que me gustaba, ya sabía tener conocimiento, decir, lo que me gusta es el diseño de personajes, la creación de personajes, el crearles historias, el crear personajes chistositos y hacerlos y eso era lo que me encantaba. Entonces, en ese momento fue cuando creé, soné como, en ese momento, sí. En ese punto fue cuando creé uno de mis personajes que ahorita ya no casi no lo he dibujado mucho, pero es uno que es mi personaje favorito que se llama Chilo Macho y es un pequeño chilito jalapeño que tiene un sombrero gigante y su caballo es una cebolla. Está ambientado todo en un mundo de vegetales, entonces es genial. Pude hacer mi tesis con ese personaje, lo pude animar un par de veces, entonces la verdad es que... Los cupcakes. Sí. Y Andy hizo los cupcakes para mi titulación con ese personaje. Yo edité esta tesis y los conozco muy bien. Sí, me ayudó a hacer el diseño editorial de mi tesis, entonces en lo que yo me enfocaba en la parte de la animación y todo esto que era lo que tenía que mostrar, pero pues sí, fue ahí donde empecé a ver qué era lo que me gustaba, que me gustaba la animación de personajes, que me gustaba hacer a los personajes hablar, hacerlos caminar, hacerlos, ya no solo dibujarlos, sino animarlos. Entonces, fue ahí donde mi carrera sí se convirtió en diseño gráfico, pero empecé a querer a buscar algo más como una especialización. Entonces, pues sí, obviamente tuve trabajos como diseñador gráfico desde lo clásico de hacer un logo hasta hacer un flyer, hacer una lona, hasta ya empezar en un estudio de diseño donde ya diseñaba campañas, diseñaba posteos para redes sociales que englobaban todo en la imagen de una empresa, siguiendo los parámetros de colores, siguiendo tipografía, siguiendo imágenes, n cantidad de cosas. Este, entonces, sí, me empecé a enfocar también en esta parte del diseño. Una vez saliendo de la carrera, tuve la fortuna de seguir trabajando en donde estuve haciendo mis prácticas, en una agencia de diseño. Entonces, ahí estuve trabajando un ratito hasta que uno de mis profesores, de mis ex profesores de la facultad, me dijo, search, me echó un fonazo y estoy a punto de armar un estudio. Yo perdí esa historia. Básicamente fue jalas o te atoras, chavo. Y yo así, no, aquí me están pagando bien poquito, ¿cuánto me vas a pagar tú? Y yo, no, te voy a pagar tanto. Y yo, ¿cuándo empiezo? Ahí conozco la contraparte de esa historia, pero muy buena historia. Así fue para mí, fue de, ¿cuándo empiezo? Y ya, me dijeron, de toda, me acuerdo, toda esta, fíjense, esto, esto le estoy platicando, esto fue como en un diciembre, más o menos, finales de noviembre, principios de diciembre, a lo mucho, uno o dos de diciembre, por ahí estábamos en esas fechas. Y en ese momento colgué la llamada, fui a mi actual trabajo y les dije, ya no voy a trabajar, ya no regreso el lunes, bye. Así. Así, así me fui. Sí, así, me fui y creo que ha sido de los momentos más satisfactorios de mi vida porque no me gustaba mucho trabajar ahí. Pero, este, pero sí, me fui de ahí y tal, le vuelvo a hablar a este compa y le digo, oye, ya renuncié, ¿cuándo empiezo? ¿Cómo está el show? Ay, no. Sí, y él me dijo así, ay, no, aguántame, todo bien, no, aguanta, yo te aviso, ¿no? Y así, oye, no vas a salir, no, no, sí lo vamos a hacer. Entonces, le dije, oye, bueno, ¿sabes qué? Dame chance, déjame tomarme estas vacaciones como de la escuela, y ya ven que salimos como en diciembre más o menos, en principios, entonces te tomas como dos meses. Yo solo les pedí que me dieran diciembre, me tomé todo ese mes y me dijeron en enero empezamos, y yo, perfecto. Y fue así como entré al estudio donde estoy trabajando ahorita, que es 3HD Studio, me tocó ser miembro fundador del estudio, entonces sí, toda esa fortuna, entonces sí, así fue como toda mi historia de formación, y mientras estuve trabajando, pues ya fue cuando empecé a ver como, pues quise seguir lo que me gustaba, esta parte de la ilustración, me quise meter a diplomados, este, pagaba cursos a veces en línea, o simplemente me metí a YouTube a investigar cómo hacer cosas, pero, pero pues ya, así fue como llegué a donde estoy ahorita, y fue como todo mi trayecto de la carrera, y en qué punto les llegó, sí o de un poquito del diseño que dije, ay, quiero hacer esto, pero, así fue, disculpen la historia un poco larga, está chido, está chido, ahora sí que todos tenemos, me gusta escuchar las historias, ya todos tenemos una historia diferente, ¿no?, dependiendo de circunstancias y todo, si por ejemplo ven el episodio anterior, pues van a ver de que aunque Serge y yo estudiamos en la misma escuela, mismo plan de estudios y todo, bueno, ahí Serge sí es, este, una generación, digamos, arriba de la mía, pero, pues igual, por su cambio precisamente de plantel, compartimos un montón de, de materia, juntos, ¿no?, y pues aún así, pues pueden comparar las historias, y que al final llegamos a lo que nos gusta, que es el diseño, él se enfoca ya actualmente ilustración y 3D, yo en contraparte me dedico a diseño web, marketing digital y más esta parte de trato con el cliente, pero, pues al final es para que, pues vean las posibilidades, las múltiples historias, pues que pueden haber, ¿no?, o sea, de que no porque diga la carrera diseño gráfico significa que todos vamos a hacer lo mismo y es lo que me gusta de nuestra carrera, ¿no?, o sea, de que puedes hacer varias cosas. Es algo importante lo que dices, Ale, porque muchos piensan que el diseño gráfico es un todo y no es cierto, son áreas de especialización, ¿saben? Yo, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el diseño editorial, sin embargo, lo tengo que hacer, pero Ale es buenísima para el diseño editorial. Y me encanta. Entonces, está padre porque a lo mejor yo no lo hago, pero en ciertos proyectos te puedes apoyar con alguien que sí y a lo mejor a Ale no le queda tan chido lo de 3D y a mí sí, entonces, es un trabajo recíproco y es algo que a veces no nos dicen en la escuela, sino te ponen en contra de tu amigo, de tu cole. Entonces, no es verdad. En la ilustración también lo he visto mucho que te dicen, no, es que si ustedes son ilustradoras, o sea, no, ustedes ya son mi competencia y no es cierto porque el estilo que yo tengo en mis dibujos nunca lo van a tener ustedes y el estilo que ustedes tienen o que tendrían en sus dibujos jamás lo voy a tener yo. Entonces, esa es la diferencia por la que te contratan como diseñador y como ilustrador en este caso. Porque el estilo que yo pueda tener o las experiencias o las habilidades que pueda tener como diseñador pueden que no sean las mismas que Ale y viceversa. Entonces, eso es algo muy chido porque siendo diseñador gráfico tienes esa base completa pero te puedes especializar en diseño web en edición de video en ilustración hasta en diseño de personajes no sé en dibujo técnico que es súper bien pagado también no sé hay un n cantidad de vertientes del diseño gráfico que te puedes enfocar en cada una de ellas o sea, no tienes que hacer algo que no te gusta a mí no me gusta el diseño web no me gusta y aunque a veces lo tengo que ver un poquito o sea, yo no soy bueno para eso o sea, no me gusta pero tengo uno de mis mejores amigos se llama Ricardo este él se llama el diseño web y le fascina entonces y él es grandioso para eso ¿no? y es súper chido o sea, la verdad es que es padre porque me gusta como tener a mis amigos que nos podemos complementar mucho en este tipo de cosas ¿no? porque a lo mejor me llega un proyecto personal a mí yo no sé hacer algo pero en vez de rechazarlo porque solo lo rechazo mejor se lo paso a él ¿saben? o sea, porque sé que él lo puede hacer mejor que yo lo podría ¿no? entonces es algo así es un ganar-ganar para todos es tratar de ayudarnos entre todos y no ponernos en contra como a veces no se progresa de hecho te sacas cosas más padres que de hecho eso era lo que me gustaba mucho cuando estábamos de hecho los tres o sea, el compañero colega Ricardo que dice Search Search y yo este bueno ya después que es de mí pero este o sea, el chiste es de que pues cada uno tenía su fortaleza y no es por nada pero creo que los tres sacábamos proyectos muy muy padres porque a mí no me gusta y no se me da hacer logos identidad pero ya teniendo el logo que tú haces o hacías a mí me encantaba ya plasmarlo que en el sitio web en redes sociales en tarjetas del branding del logo sí y es que eso es lo que dices a veces son proyectos integrales proyectos en equipo y eso es lo que vale la pena porque cuando te involucras con más personas salen cosas más chidas y solo lo intentes hacer solo como muchos ilustradores perdón, diseñadores que quieren hacerlo solo todos y al final terminan haciendo tonterías o terminan sintiéndose orgullosos de cosas que ves y dices uy amigo o sufren más tardan más sí, por supuesto porque es más tardado todo obviamente ¿por qué? porque tienes que hacer todo tú sí entonces la carrera de trabajos es más fácil tener un colegas, amigos que te puedan apoyar en este sentido que digas ¿sabes qué? yo hago luego tú haces el branding y tú haces la página web y todo en conjunto es maravilloso porque explota súper chido y cuando estaba con Ale también nos hicimos muchos proyectos juntos que estaban muy padres la verdad es que diseñísticamente hablando eran muy buenos muy muy buenos desafortunadamente muchas cosas no podíamos mostrarlas porque pues confidencialidad con algunos clientes y todo pero pues aún así no está de más que te sientas orgulloso de ese tipo de cosas y la verdad es que vale mucho la pena tener un equipo de compañeros de amigos de colegas que te puedan apoyar en lo que tú no puedes hacer y es súper importante aceptar que no puedes hacer también sí sí ser humilde en esa en esa parte ¿no? porque si uno se cree que puede hacer todo pues no es cierto o sea siempre vas a o lo mejor siempre es trabajar pues en equipo ¿no? de hecho actualmente aunque yo ya no estoy ahí pues en varias ocasiones hemos llamado también para pedir ayuda por ejemplo ahorita lo del logo y demás también hizo el de el de Osvaruto Beis así él también es el creador del logo de Osvaruto Beis también sí ¿y el de Lee? ah sí también hizo este bueno de una marca de pasteles de bueno de nosotras tres de mi mamá y nosotras también él estuvo a cargo súper rico súper súper y ahí por ejemplo el logo lo hizo Serge junto con este nuestro jefe este pero ya la gráfica y demás pues ya la hice yo ¿no? entonces ahí se vende esos ejemplos donde pues a lo mejor tú no eres buena haciendo algo pero te complementas con alguien que sí lo sabe hacer ¿no? y el trabajo te da mejor sí así es sabes que tienes más feedback pero es que ahorita no fue la palabra en español pero perdonen mi espanglish retroalimentación eso al final tienes más retroalimentación a lo que tú mismo puedes dar porque tú tienes una perspectiva pero esta persona tiene otra y te puede aportar así como de oye ¿por qué no intentas hacer esto? o te dice como ¿qué tal si le das como este toque? o ¿por qué no le agregas tal cosa? y eso aumenta conforme tienes más gente también supongo que lo ideal es tener sí diferentes pero no demasiados sí claro porque pues si ya cuando tienes demasiados se pierde y ya es mucho más difícil llegar a un acuerdo es importante también respetar ¿no? como la opinión de los demás y pues también aprender a aceptar a veces cuando cuando a lo mejor tienes la razón pero no es lo mejor ¿sabes? o sea porque aquí no solamente tienes que pensar en ti y en el proyecto sino tienes que pensar en el proyecto y en el cliente y además añado un tercero que sería el cliente del cliente el usuario final exactamente el usuario entonces si es como ok si tienes razón de que usemos el color azul pero que crees que al cliente final o al usuario final no le gusta el azul entonces pues ni modo hay que poner un verde ¿no? entonces pues bueno pero o sea aceptar ese tipo de cosas y pues bueno también analizar el por qué porque también viene aquí una parte si el cliente te está pidiendo esto o si es porque ya hiciste un análisis con tu cliente y sabes por qué no le gusta el azul entonces ahí es donde ya lo puedes usar digamos tener argumentos para justificar que tengas argumentos con que soportarte si porque no se trata de poner colores imágenes y ya al wey perdón no se trata de solo eso sino todo tiene un por qué al menos en el diseño todo todo tiene un por qué si que es lo que nos diferencia de los del arte ¿no? que ahí es más expresión y aquí tenemos que buscar que funcione efectivamente si el arte es como yo les decía al principio ¿no? de lo que para mí es el diseño que es una forma de expresión el arte si lo es también pero es una forma de expresión personal como de si te gusta qué chido y si no pues también y el diseño pues no tiene que gustarte a ti tiene que gustarle a tu cliente y pues tiene que ser estético para el resto de las personas obviamente nunca vas a poder complacer a todos pero pues tu cliente es importante también sí me acuerdo mucho una frase les mentiría si les digo quién me lo dijo no recuerdo pero fue un diseñador que me dijo el diseño tiene que llenarte a ti primero aquí y después vas a poder mostrarlo a quien tú quieras porque si no si no llena tu corazón si no te sientes satisfecho con tu diseño jamás vas a poder presentarlo o sea lo vas a decir mira es esto lo vas a presentar con miedo lo vas a presentar como pero si te gusta te encanta mira esto es lo que hice vas a tener la seguridad de mostrarlo de presumirlo entonces sí creo yo que lo que haces como diseñador tiene que llenarte a ti primero tiene que gustarte a ti encantarte y después podrá encantarle a los demás claro no más es que estoy pensando en es que como en teoría ya llevamos bastante tiempo creo que ya vamos a ir cerrando pero te iba a pedir algún consejo pero creo que has estado dando muchos muy buenos durante toda la sesión así como es que técnicamente nos faltan dos preguntas pero de hecho ya las contestaste porque de hecho una de ellas era ¿qué es lo que más te gusta de ser diseñador gráfico? que de hecho lo mencionaste casi lo que te motiva a querer seguir siendo eso ya estuvo nada más nos faltaba creo que nada más como tu consejo a los que quieran o les llame la atención a los que no sepan qué es esto o los que quieran saber más o no más para decir tu consejo al mundo ya ¿qué consejos les darías? ok creo que todo lo basaría en una palabra perseverancia porque si hay algo que quieres y te gusta o sea síguelo hasta que te canses y el decirlo seguirlo hasta que te canses es que jamás te vas a cansar porque te va a seguir gustando más y más y más y más y más y no sé creo que ese es mi principal pensamiento para los chicos que nos vean que quieren estudiar esto porque el diseño es más allá de lo que realmente te enseñan incluso en una carrera de licenciatura sí son súper importantes esas bases súper súper importantes pero pero va más allá todavía trasciende más allá tiene muchísimas vertientes en las cuales te puedes especializar y y que puedes descubrir una segunda pasión de tu ya pasión ¿sí? es decir yo amo el diseño gráfico pero mi siguiente pasión es la ilustración y tengo otra que es el 3D y y trato de involucrar todo porque lo que yo logro en 3D no lo lograría sin la base que tengo de diseñador y tampoco ahora sin los conocimientos que tengo como ilustrador entonces al final somos un complemento de todo lo que sabemos y de todo lo que hemos hecho y la experiencia que tenemos entonces el perseverar en querer aprender lo que quieres es lo mejor que puedes hacer y no no sentirte o no rendirte si no te llegan los resultados de inmediato porque pues no no es así y siempre va a haber personas que van a ir más adelante en el camino que tú y está bien o sea nunca es una competencia nunca lo hizo sí creo que eso es lo que diría te digo que muchas gracias si nos dio muy buenos consejos muy buenas perspectivas con las que yo concuerdo muy bien buenos consejos pues de vida también para que conozcan otras áreas precisamente del diseño en el anterior les platiqué un poquito más de marketing un poquito de web y hacer les dio una perspectiva desde el ámbito del 3D el video la ilustración y pues cómo llegamos a esto y pues sobre todo terminar trabajando en lo que nos gusta ¿no? que al final si te gusta aunque digamos le llamemos trabajo deja de ser un trabajo ¿no? porque al final es tu pasión te encanta y no te pesa y dentro de todo siempre vas a tener tus días buenos tus días tus días malos aunque sea tu pasión hay que tener en mente eso ¿no? o sea no todos los días son color de rosa hay altas y bajas pero lo importante es de que a pesar de esas bajas te sigue gustando y sigues haciendo con gusto lo que te apasiona ¿no? sí por supuesto fíjense que hay una hay una imagen que me gusta muchísimo que son dos personas en unos columpios un niño y un joven adulto y es como es la misma persona pero de niño y de joven adulto entonces el niño le pregunta al joven adulto oye ¿y seguimos dibujando? y el joven adulto le responde claro y hasta nos pagan por eso entonces me encanta muchísimo esa imagen porque resume lo que dices de que si si trabajas en lo que quieres o sea tu trabajo es o sea es como no manches disfruto tanto haciendo esto y me pagan por esto es como wow creo que es es a lo que todos deberíamos aspirar como éxito ¿saben? en trabajar en lo que te gusta y que te paguen por ello sí porque te llena monetariamente pero sobre todo te llena internamente ¿no? o sea eres feliz así es entonces pues muchas gracias por tu tiempo Serge un gusto un honor tenerte aquí muchas gracias el honor es mío pues muchas gracias también por el excelente trabajo que siempre haces pues ya en el canal van a estar viendo su logo ya las aplicaciones una servidora pues los va a estar haciendo pero quien ahora sí que inició la parte visual con pues plasmando nuestras ideas y lo que queríamos lograr con el podcast y el canal pues eres tú Serge te damos las gracias porque como siempre tu trabajo excelente increíble ya nos habías ayudado anteriormente con el logo de Osvaruto que siguen cantando a mí hasta me dio un placer de ilustración muchas gracias a ustedes casi de verdad el honor es mío me da muchísimo gusto que ahora estén emprendiendo este nuevo proyecto me emociona muchísimo considérenme un fan por favor el primero fue el primero fan número uno por favor que quede estipulado en este video fan número uno está registrado está registrado oficialmente quiero mi placa por favor en oro por favor solito fan número uno de diez muchísimas gracias de verdad por esta entrevista y por la oportunidad también de comentar un poco mi experiencia les agradezco muchísimo la invitación de verdad el honor es mío muchas gracias por estar por darte el tiempo y pues también a los que nos escuchan pues gracias por su tiempo esperamos de todo corazón que todo lo que comentamos a lo largo de este episodio y los que vienen pues les sean de utilidad déjenos sus comentarios también para saber si les ha gustado en qué podemos mejorar también sé que muchas cosas porque apenas empezamos entonces y pues que otros temas o profesionales les gustaría que buscáramos para que también contaran este su experiencia y pues gracias por empezar con nosotros aquí en D.A.C.S. nos vemos en el siguiente episodio yo también te despido adiós muchísimas gracias por esto y pues chicos si van a estudiar diseño asegúrense de que les guste porque les va a encantar aún más y nada más donde pueden encontrar ah claro en mis redes sociales me pueden buscar en Facebook y en Instagram como TheSearchman la T bueno T T H E Searchman entonces ahí me pueden buscar en mis redes sociales ahí con todo gusto lo que necesiten y gusten muchas gracias de todos modos aquí en la descripción tanto del podcast como en YouTube siempre estamos viendo en YouTube en todos lados vamos a dejar las redes de Search también a nosotros nos encuentran como TheAces en Instagram y en YouTube este mi perfil personal de Instagram es alma.design y el mío es TheAndyLincus igual que TheSearchman T H E AndyLincus y pues nos vemos escuchamos a la próxima y gracias por estar aquí nos vemos bye bye